Allá por el año 1972, abril del año 1972, un grupo de personas entusiastas en poder crear o hacer el pedido para la creación de esta institución, habida cuenta de que la Quiaca es una zona fronteriza y siempre tuvo esa repercusión del auge comercial. Entonces, era necesario la capacitación o tener una formación académica vinculada en el área de las ciencias jurídicas y contables por aquel entonces. Allí surge, reza en la historia institucional de la escuela, la necesidad de ese pedido. Y se concretó ese pedido en agosto, el 4 de agosto del año 72, como oficialmente creada aquel entonces llamada sección comercial nocturno anexa a la escuela normal, con la creación de dos divisiones de primer año, donde muestran también que había alrededor de 70, 80 alumnos inscriptos que ya venían pasando clases desde abril. Muchas personas se han destacado en esta creación de la sección comercial nocturno anexa. Posteriormente, en el año 84, al haber una demanda de matrícula bastante considerable en el turno noche, también había una necesidad de su desanexión y la creación de una modalidad diurna. Y allí surge, en el año 84, en abril del año 84, la creación, la desanexión o la independización de la sección comercial nocturno anexa, pasando a llamarse por una disposición, por resolución ministerial de nación en ese entonces, como Escuela Nacional de Comercio Número 1, que se crea esta institución de manera independiente, absorbiendo la sección comercial nocturno anexa.